El día viernes pasado tuvimos la visita del agente del sindicato de SOSBA, que es el sindicato de obras sanitarias de la provincia de Buenos Aires, con los cuales nuestro intendente Juan de Jesús firmó un convenio para poder traer nuevas carreras terciarias y cursos de formación laboral también. Lo interesante de esto es que es una modalidad virtual. Creo que está muy bueno para la comunidad hoy para el tema del traslado de un lugar a otro y demás, y más oferta de la que ya tenemos. Claro, además del traslado, me parece que inclusive hasta los tiempos, ¿no? Porque hoy que hay que trabajar un poco bastante más en este tiempo que nos toca vivir, que sea virtual también le da un poco de comodidad al estudiante a la hora de acomodar sus horarios para poder cursar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual porque las carreras son asincrónicas, así que cada uno va a poder estudiar, leer el material y demás en el momento que lo tenga libre o que pueda. Y lo bueno de esto también, que es lo que charlábamos antes, no es necesario quizás contar con una computadora, porque hoy desde un teléfono también puedes acceder. Exacto. Porque el sindicato, o sea, tienen ellos una plataforma de estudios que está excelente para poder lograr el ingreso sin ninguna dificultad. Así que, bueno, estamos convencidos que este es el camino, ¿no? Por supuesto. De seguir trayendo carreras y más ofertas para nuestras vecinas y vecinos. Entonces, ¿comenzarían cuándo? ¿El 2025, Sandra? Claro, exactamente. En el 2025, a partir del mes de octubre, fin de octubre aproximadamente, se va a hacer el lanzamiento y se va a hacer la inscripción, o va a comenzar la inscripción. ¿Ustedes también tienen muestra de las carreras? Sí, el día 23 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Centro de Formación Laboral 401, en el que estamos ubicados entre la Lucila del Mar y San Bernardo. Que, entre paréntesis, está divino. Tiene de todo para la práctica de las carreras que brindan. Es una maravilla cómo está instalado. Sí, sí, sí. Está lindo. Y vamos a hacer la segunda expo. La primera ya fue el año pasado, esta es la segunda. Y vamos a contar también con la gente de SOSVA, del gremio, que van a venir a poner un stand, para contarle a todos nuestros jóvenes de qué se trata esto. Porque conversando con un montón de pibes y demás, no todos quieren seguir una carrera universitaria. No todos están, o quizás, o preparados, o tienen ganas, o es lo que les interesa. Así que esta puede llegar a ser una salida importante para ellos. Sí, y en tal caso, yo entiendo que vos, que estás más en contacto con estudiantes, tal vez lo que busquen son carreras cortas y de rápida salida laboral, ¿no? Acortar los tiempos, digamos. Sí, sí, sí. Eso es lo que se busca. Sobre todo, primero, con las carreras terciarias, que están geniales, o sea, que está bueno que los pibes puedan ser técnicos. Y después, con todo lo que tiene que ver con los cursos de formación laboral, que también lo que ellos buscan es eso, ¿no? Poder capacitarse, formarse y poder salir a trabajar. Tenemos mucha gente que ha hecho, por ejemplo, los cursos que hemos dado de reparación de dispositivos móviles, que ya hay mucha gente que está trabajando de eso, gente que ha hecho los cursos de productores de dulces, de cocina y demás, que también ya son productores y están vendiendo en algunas ferias. O sea, hay paño para cortar, por suerte. Exacto, tal cual. Somos Radio Noticias.